Música Música Por cada permadera, cocina que se pasó De dos vende con pimienta, piel que no pruebas de comer Fregola con gran dulzura, y conquista su freno Bailemos todos cantando, la tamadera Olga se pasó Me gustan los tamalitos, los tamalitos que ven de Olga Música Me gustan los tamalitos, los tamalitos que ven de Olga Me gustan los tamalitos, los tamalitos que ven de Olga Música Me gustan los tamalitos, los tamalitos que ven de Olga Música Música Me gustan los tamalitos de Olga, Olga Música 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 Música